Siendo las 10 y 56 de la noche, daremos a conocer el premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 4, segunda balota 5, tercera balota 3, cuarta balota 8. Número de la serie 054, muy bien, confirmamos el premio mayor por mil millones de pesos, 4538 de la serie 054, despachado a la ciudad de Neiva.